Yo creo que es importante que una tierra que recibe tantos millones de turistas, una tierra que aspira a tener una presencia importante, además a ser referente, a ser intermediaria entre continentes, a poder ser incluso plataforma de paz con la erradicación de importantes organizaciones no gubernamentales que desde Canarias ayudan, colaboran, cooperan con África o pueden hacerlo también con América, debe tener un tejido empresarial socialmente responsable, debe tener un alto porcentaje de población en actividades de voluntariado, debe tener un alto índice de organizaciones no gubernamentales de los diversos sectores. Esa es la fotografía que queremos que tengan de Canarias y creo que estamos en un muy buen camino. El tejido asociativo en Canarias, las organizaciones de voluntariado y los voluntarios, hombres y mujeres que buscan el tiempo que no tienen para ayudar, en Canarias es muy importante. Pero lo va a ser mucho más si conseguimos que el tejido empresarial, que es el objetivo de la firma de hoy, se incorpore con fuerza a esa colaboración, a ese mano a mano para cambiar las cosas. ¡Gracias!